El perro de Ana tiene 7 años más que su gato. Tenemos al perro y al gato. El perro de Ana tiene 7 años más que su gato. Me pone aquí X y X más 7. Además, la diferencia entre el triple de la edad del animal más joven y la cuarta parte de la edad del más viejo es igual a la edad del gato. ¿Cuántos años tiene cada uno? ¿Qué hago? Ojo cuidado, hacemos mínimo un múltiplo. Y si lo hacemos, como yo digo, da mejor. ¿Vale? Un 4 aquí, un 4 aquí, un 4 aquí. 4 entre 4 es 1. Yo pondría un 1 aquí y yo lo operaría, para no equivocarme. Esto sería 12X menos X menos 7 igual a 4X. Queda 12X, 11X. X igual a 1 me da. Hasta que el gato tiene 1 y el perros. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?